En general se debe acudir al traumatólogo cuando tiene uno, digamos, una dolencia en general en el aparato locomotor o músculo esquelético que afecta a tu calidad de vida en cuanto a la intensidad del dolor o de las molestias y en cuanto al tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que todos tenemos de vez en cuando los típicos achaques que hemos aprendido de nuestros padres, ¿verdad? Que después de vez en cuando nos duele ahora un poquito la rodilla, pues nos hemos hecho daño en la mano, pues sin saber cómo de pronto nos duele este dedo y bueno, pues son cosas que muchas veces nos hemos podido hacer daño sin darnos cuenta en cualquier movimiento y que bueno, si se pasa en unos días y no hay, pues no hay por qué darle mayor importancia. ¿A qué me refiero con que afecten el tiempo? Bueno, porque si eso ya dura mucho tiempo, te está afectando a tu calidad de vida y digamos provocando una impotencia funcional que se llama, es decir, pues no ando bien o no puedo manejar bien mi brazo, mi codo o mi mano porque ya me impide abrir la puerta bien porque me duele o me impide subir al coche bien porque al doble de la rodilla me duele y ya pasa del tiempo, pues quizás cuando habrá que acudir al traumatólogo para ver qué puede ser y cómo podemos curarlo. ¡Gracias!